¡Burn down, bubba! ¡Ay, qué calor, Dios mío! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! Yo siempre empiezo a sudar antes de grabar, yo no sé qué va a dar. Yo me derrito. Este día no es para yo grabar. Está sobre la edición, que qué programa utilizo para editar. No sé cuánto parece. Otra vez me pregunta, no te descaiguen, 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 no te descaiguen. ¿Qué le agarraste por ahí? Pero contigo ahí jugando pelota, yo no la puedo ir con celula. ¡Jugándome, muchacho! Debe ser esta peluca de Sansón que no me deja a mí. Me está dando eso, ¿eh? ¿A dónde hará que yo me voy a echar, señora? ¡A ver, por el check down! Bueno, mi gente, pues... ¿Cómo me fue? ¿Qué? Me imagino con la... ¡Ja! 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 Eso no fue una media cucharada, ¿no? Tendré que intentarlo de nuevo. Y media... ¡Ay, Dios mío! Junio, empántame la moca, ven! Y media... El video malo de grabar, eso es lo que yo te digo a ti. ¡Concholes! ¡Pero qué vaina! Este esfoliante yo no voy a poder ponérmelo. Yo no voy a poder usar este esfoliante. Eso será nada más para hacer video. Pase el video, porque imagínate, el pobre ha pasado tanto trabajo. Es importante que espoles tus labios una vez por semanas, ya que... ¡Ja! 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 Pueden perder. Aquí les muestro como yo lo haré. Y hoy les traigo... Que este estaré haciendo... Ni un matrimonio obligado tan difícil como este cartón. ¡Ok! Ay, Dios mío! No me digas que va a llover y yo grabando esto. No me digas que va a llover, santo Dios. ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a ver cómo se ve ahí. ¡Voy a ver! Un poco de tiempo. ¡Está bien! ¡Claro, se ve! Si, se ve así que se ve, la 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 laquita. Un poco así... ¿Qué es lo que iba a decir? Llama, pues. Yo me bebo en la ofensiva. Yo me quedo aquí y me bebo en el reflejo. ¿A poquita te dije? ¡Quítate! ¿Usted puede poner el telón? Yo no paro de sudar. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo calor? Ay, no. Yo no puedo ver que estoy derritiéndome. Sudando. Mira, está la psiquitrilla. Bienvenidos a mi canal, Cosas de Ingrid. Bueno, mi gente, hoy estoy... Espérate, que yo creo que se me va a decir que hay que horror. Hazme poner la cara de horror, por favor. ¡Amen! No sé. En el lo vas a decir, ¡amen! ¡Rupio! Ya de ello, tú eres malo. Yo espero que esta vaina me quede bien, amén. Porque estoy viendo que muy poco tiende, mal. No, pero yo fui tacaña, así que no compré rutina. ¿Qué? ¿Ya te me contó? Ay, Dios. Yo hasta voy, lo cojo fiaos, sí. Sí, cualquier cosa me falta. Y ese fue el largo que me dio. ¿Mi cuello, mami? ¿Cómo se sabe muy feo? Yo decía eso, de que el cuello mío estaba largo. ¿El percueso? ¿El percueso? No, guau, güey. ¿Ser un pollo? ¡Ayúdame! A mí ya te envuelve una cosita, ya me está dando trabajo, yo no sé qué. Tú estás cansada, eso. Yo tendré que poner nada. Y yo trabajo, pero no encima de una cámara, solo un trabajo humano. No entiendo cómo será que lo voy a hacer. Tú créame, mami, que yo me paso a veces. ¿Y qué? Bueno, ella. Mira que está tapado. Yo te digo a ti, es el monte que yo debería coger. Ay, Dios, ¿qué mami? Dice, nunca salen igual organizados. Ni siquiera aparece uno del otro. Fíjate, mami, mami. Ah. Haciendo un organizador aquí de asesoría. Tú sabes, nana, mbuja. No hay manas.